Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú que mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú que mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar, bailar Y si tú me siguieras, yo te llevaría Para que tú vieras que hay camino siempre más allá Dime la manera, no poderte atrapar Porque tú siempre te vas Tiempo que ya te vas conmobiendo Te siento, sé que eres tú quien mueve la bandera Esta noche podemos bailar Sus mentidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Y te busco un aliento Para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar Tiempo que ya te vas conmobiendo Te siento, sé que eres tú quien mueve la bandera Esta noche podemos bailar Sus mentidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Y te busco un aliento Para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar, bailar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!